Bueno, aquellos que quieran hacer pesca deportiva en nuestra provincia, atención porque la Secretaría de Ambiente recomienda evitar, evitar que les lleguen las infracciones. ¿Qué tienen que hacer? Bueno, contar con la licencia para pescar los ríos y espejos de agua de nuestra provincia, respetar los cupos. O sea, que quede claro, Lagarto, en la provincia de Córdoba está prohibida la pesca comercial. En todos los cupos, zona, todo. La pesca comercial está prohibida. Como también la pesca nocturna, no se puede. No se puede. Está totalmente prohibida la pesca nocturna también. Pero para asesorarse bien, tienen que entrar a una página que allí les dice todo. Incluso tienen videos tutoriales de cuáles son los espejos de agua que se puede, lo que no se puede, las especies prohibidas y demás. Te digo cuál es la página. HTTPS, cazaypescatodojunto.cba.gov.ar Y si no, a los teléfonos 434-3310-113. Y si no, un mail adminaviente.gmail.com. Ahí tienen toda la info de qué se puede hacer la pesca deportiva. Se puede realizar, se puede realizar, pero obviamente con los controles correspondientes y las habilitaciones correspondientes. La I.